Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamSato Hoy tenemos ya anunciado oficialmente el próximo evento El cual es un repollo más del evento Exit Si chicos, otra vez, a pesar que en la última caja realmente no vino nada de Exit Si no era chingros y fusiones, te fregaste No te va a servir si solo tienes la última caja Ahora, hay algunas cosas interesantes que han agregado Poquitas pero algo ya En relación a las gemas es diría lo de siempre Son como 3300 con las que te dan el evento Más las misiones, más las misiones que aparecen a mitad del evento Lo de siempre, ok? En aproximado Las diferencias chicos es que lo han convertido el evento normal de toda la vida En una especie de Duelist Cap, se llama el Exit Cap por cierto Si chicos, tiene dos fases Dependiendo de tu rango que quedaste el mes anterior Pues te van adelantando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso A mí me han puesto ya desde ya en el nivel 12 Porque quedé en Maestro Creo que cualquier nivel de Maestro, ok? Maestro 1 Te mandan al 12 Pero creo que en cualquier nivel de Maestro te mandan de frente al 12 Me parece, ok? O sea, desde el arranque ya me dan 1100 gemas Me dan las funditas Y me dan tickets de recompensa Que son horribles URs Las que han puesto en el Estos tickets de recompensa del evento Pero como siempre digo A nada Bueno, la verdad es que son como los tickets de siempre Que no sirven para absolutamente nada Y ya Pero adicionalmente a eso Que lo han convertido en una Duelist Cap Hay algunas recompensas así nuevas Adicionales Por topiar en la segunda etapa Usualmente se recuerdan que Es como que jugabas hasta donde llegaban las gemas Y de ahí pues ya no jugabas más Esto Esta cosa del demonio Tokio Quiero ponerlo bien bonito Para que se vea Ahí está Ya chicos Usualmente chicos En los eventos siempre jugábamos hasta las gemas ¿No? O sea Acabamos Todos los Hasta llegar Pero ahora La segunda etapa No te dan gemas ¿Ok? En eso no cambió La segunda etapa chicos No te va a dar gemas Pero Pero Además de esta medallita Que no sirve para nada O más tickets del evento Que ciertamente no sirve para nada Ahorita vamos a ver los del evento Esto se me gustó un poquito Al menos alquito Si llegas A estar en el top 100 Lo cual Yo creo que nunca he llegado al top 100 Y me parece Una joda Te dan Este marquito exclusivo De Como si fuese un exil Con una unidad overlay dando vueltas Que si está bonito Pero Ni de avalazos Creo que yo voy a llegar Al top 100 Lo bien posible Debieron haber dado eso No sé Pues el top 1000 Por ahí ¿No? Quizás Pucha Pero ya Llegar top 100 Lo veo jodido Y si vas más arriba Pues lo único que dan A diferencia Pues es tu icono Que es un poco más bonito Que el anterior ¿No? Que no sirve para nada Esas son las novedades En cuanto a este nuevo evento Que es una especie de copa Y ahora si vayamos Ay verdad Espera Vamos a ver Las recompensas ya Antes de pasar a ver Los Lavaliz del evento Como tal Obviamente creo que No hace falta Mencionar de que Solamente Puedes jugar con Exit en el extra ¿No? Chicos Estas son las URs del evento Están feas Menos el mosquito Que no sea tan mal Pero ya tengo uno Pero en caso No lo tengas Oye Si te sale el mosquito Es alguito Todo lo demás No sirve Ya Dejando un toque Los tickets Que están feos La mala Dejando un toque Obviamente Que solamente Puedes llevar Exit En el extra Pero adicionalmente Tocó algunas cositas Más ¿Ok? No hay Dex prestados Por si acaso No tienes Donde que Exit Te jodiste Y aunque Son increíbles Chicos En esta ocasión Elrich No tiene Básicamente Ninguna restricción Obviamente En el extra Solamente Puedes llevar Exit Pero tampoco Es que elrich Requiera mucho Exit Mira Tu arcalich Está libre A tres Lo único Que si le han tocado Es que sumo El límite Está baneado De ahí Todo lo demás Lo puedes jugar Si Vas a poder jugar Este cáncer En este Aunque ya no es tan cáncer O sea La época En la cual elrich Era un cáncer Ya pasó Ya hace mucho tiempo Pero bueno Puedes jugarlo Para joder a tu oponente Luego tenemos El purrele Chicos Que yo creo Que va a ser Uno de los mejores Dex del evento No le han tocado Nada Básicamente Solamente Llevas exit Aunque yo estaba No sé por qué Tengo este link Pero bueno Es muy bueno O sea Este va a ser Uno de los decks Que más va a topear Y si no lo tienes Te jodiste El xdc Obviamente está morido Porque están baneados Todos los links Ex o hermanas Chicos Es lo que está A full Lo vas a poder jugar Uno de los mejores Dex del evento Sí A ver Yuel Chicos Curiosamente A pesar de que Las fusiones Y los links Están baneados Oye Podrías jugar Yuel Así como en la época De GX Sin fusiones Sin superpolis Sin links Así Al puro daño De efecto Al puro cabezazo Se podría No debo que lo Lo recomiende Pero se puede Luego chicos Los decks bar Miren El deck bar Está entero No necesita extra deck Realmente el deck bar Más allá que No sea por extra Así que Podrías Podrías Joder a tu oponente Jugar un deck bar Sí Podrías Si quieres Cash Es otra De las mejores Opciones Para el evento Aunque no lo creas El cash No lo han tocado Absolutamente Nada Obviamente Hay algunos Sincros Que acá le había puesto Y algunos links Pero realmente No necesitan Ni los cinco Ni los links Con los exit Te basta Y te sobra Y como no han tocado Nada del cash Como tal Me parece Una muy buena idea Teniendo en cuenta Que ha salido Su secret pack ¿No? Recién Oye Si lo tienes Es una muy buena opción Luego Para el uso Y chicos También es otra Muy buena opción No le han tocado Absolutamente Nada Obviamente Hay algunas cositas Algunos Sincros Que llevaba Y algunos links Pero con los exit Te basta Y te sobra Podrías jugar paleo Si te gusta ¿No? Luego Exodia Si quieres Estrolar A tu oponente Se puede No lo recomiendo Pero se puede Uy El meme Al momento Es confusivo Al momento Bueno Todo el este Al momento Está muerto Si está jodido Al momento A ver Y Labrín Chicos Si No Han tocado Labrín Aunque tú No lo creas Si tienes Labrín Podrías jugarlo Obviamente No tienes links No tienes fusiones No tienes sincros No hay Chaos Angel Pero el labrín Realmente Tampoco es que Depende demasiado Del extra deck ¿Ok? No dependes Del extra deck Diría yo Que con tus trampas Jodidas Deberías poder ganar Lo que si veo Que está baneado Es el punishment Así que Supongo Que quizás El engine dogmática Si está golpeado Supongo Que solamente Tiene un punishment Aún así Es jugable Labrín Si Puedes jugarle La vida A tu oponente Todo el labrín Y todas las trampas Están libres O casi todos A ver El zodíaco El zodíaco Chicos Puro 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 Si lo puedes jugar Obviamente Si le metes Un poco De triple gate Eso no lo podrías Poner Pero Por lo demás El zodíaco Sigue siendo Uno de los clásicos Que se juega Un montón En los eventos Excita Siempre hay zodíaco Porque es muy barato Y todo el mundo Ya de por sí Tiene un zodíaco armado Así que ese es uno De los que más se va a ver Pero no digo Que es el más fuerte Y diría que eso es todo Si Por ahí tengo Un dark world Pero Sin las fusiones Sin el link La verdad No lo veo muy viable Así que chicos Díganme Que opinan De esta nueva Modalidad De evento Les gusta Que sea Modo torneo Con segunda etapa Les gustaba Más antes Que era súper casual En cosas Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compártelo Y dale like Se despide De ser amigo Del Team Setup Baby